Chiquiña de lo que yo siento, como decirte me repito, como decirte que no siento, como decirte niña que me duele a mi, como chiquiña te voy a ir, solo pienso como, como se hace para no sentir este bobo, que me rompe así por dentro. Dime, dime como, como chiquiña mira ya no puedo más, te digo la verdad, solo te digo como, como se hace para no sentir este bobo, que me rompe así por dentro, solo chiquiña te digo ya no me arrepiento, como decir no puedo más. Yo tengo ganas de cantar, pero como podría cantar yo lo suelto, cuando yo giro yo respiro, ya no sigo, solo quiero, solo digo, solo pido, que me rompe así por dentro. Dime como, como decirte chiquiña que aquí estoy, como decirte déjamelo a ti hoy, solo dime como. Dime como, como decirte chiquiña la verdad, la que te rompe con el micro, ahora mira ya te cante el amor me lo invento, yo ya no quiero lo retiro, ya no sigo, ya no puedo, ya no quiero, ya no digo. Dime como, como decirte chiquiña, ya no quiero, 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 ya no quiero. Dime como, como decirte chiquiña, ya no quiero, 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 ya